Este jueves 12 de agosto por la tarde, en la ciudad de León cayó un intenso aguacero que se prolongó hasta dos horas en varias partes de la ciudad, dejando afectaciones de leves a severas en distintas partes de la urbe del cuero y el calzado, que ya cada que llueve se inunda en mayor o menor medida. La Secretaría de Seguridad Pública del municipio informó que durante la tarde-noche de este jueves 12 de agosto, se atendieron dos reportes por caída de bardas, 12 inundaciones en viviendas, 6 accidentes de tránsito, 3 cortocircuitos, 5 reportes por cables caídos, 22 árboles caídos, 7 fallas en semáforos, 2 caídas de postes y una caída de un espectacular. En numerosas calles en diversas zonas de la ciudad, el nivel del agua subió incluso hasta el metro de altura. En el bulevar Torres Landa, una conductora quedó atrapada en el arroyo vial y sufrió una crisis nerviosa, teniendo que ser rescatada por elementos de tránsito. En la colonia Cordillera Residencial, al occidente de la ciudad, de plano las paredes se abrieron y dieron paso a caudales que generaron auténticas cascadas al interior de varios domicilios. Pero ya salió el peine, y es que quizá, no en todos, pero sí en muchos de estos casos, los responsables somos nosotros mismos, los ciudadanos puercos que tiramos nuestra basura en las calles y que termina tapando las coladeras. Tan solo este mismo 13 de agosto, durante una limpieza de un drenaje, los de Zapal sacaron restos de sillones, colchones, un tinaco y hasta animales muertos. Hay que tener poquita progenitora. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.